¿Qué significa Calegria? ¿Qué significa Calegria? Entonces fue cuando empecé a estudiar dietética y nutrición, porque pensé que si me hacía amiga de los alimentos, bueno, pues tal vez me ayudaría, ¿no? No fue lo único, obviamente tuve un tratamiento, pero sí que fue algo muy importante entenderlo. Y claro, cuando yo empecé a estudiar y empecé a ver lo que nos aportaban y empecé a ver la maravilla del cuerpo humano, cómo funciona y cómo es, pues me enamoré, me enamoré de eso. Entonces, lo que pasa es que, bueno, simplemente lo estudié, acabé mis estudios, pero no los practiqué, ¿no? Porque para mí era más un tema de crecimiento y para vencer, pues, esa inconveniencia. Pero siempre estaba latente, aunque no me dedicaba porque yo veía la nutrición o la nutrición como estaba centrada en esos momentos, era como, la veía un poco rígida, no la veía atractiva, ¿no? Porque era como la bata blanca, ¿no? Como muy médico. Y yo soy una persona muy creativa, a mí comer también me encanta, tenía una abuela de pueblo de Lampurdán, la típica que ya a las ocho de la mañana ya olía a puchero toda la casa, una sabia de las plantas. Y bueno, claro, es como que me faltaba algo, ¿no? En la nutrición estándar. Pero bueno, eso ahí estaba haciendo su semillita. Y luego, pues, bueno, me he dedicado a muchas cosas porque también estudié marketing y comunicación, me dediqué mucho tiempo en diferentes empresas a este tema, pero eso no me llenaba, ¿vale? Sí que me gustaba porque me gusta la comunicación, me encanta descubrir cuáles son los lenguajes que se adaptan a los diferentes públicos, pero de alguna manera esto también se estaba gestando, ¿no? Y ya fue, pues, bueno, al cabo del tiempo que yo sentía que quería emprender, era algo, es algo que llevo, o sea, está en mi sangre y nunca me lo había permitido. Y ya, pues, con los 40 años, en plena crisis en España, que despedían a todo el mundo y a mí no me despedían ni por atrás, yo pensé, o lo hago ahora, o sea, ahora todavía tengo energía y es como este es el último tren, a lo mejor, ¿no? Me acuerdo que mi hija me decía, pero mamá, ¿tú estás segura? ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 16 años ahora, pero entonces tenía, pues tenía 14, ¿no? Me decía, pero ¿tú estás segura? Están despidiendo a todo el mundo, ¿de qué vamos a vivir, mamá? Digo, mira, hija, es que o lo hago o enfermo. Entonces, si enfermo sí que se acabó todo. Entonces, lo que pasó es que pasó por delante de mí un tipo de nutrición, bueno, gracias a las redes sociales, gracias a una sobrina mía que también estudió dietética y nutrición y se fue a vivir a Estados Unidos, y me empezó a hablar de una corriente que había ahí en Estados Unidos, muy basada, pues, en lo que aquí ahora conocemos veganismo, pero que a mí esto me gusta transformarlo, porque creo que las etiquetas nos separan más que realmente querer experimentar y querer probar. Ahí utilizan una palabra que me encanta, que es plant-based, que es alimentación basada en vegetales, y le encontré mucho sentido. Le encontré sentido porque parte de lo que hoy en día nos está pasando es que estamos dejando de lado las verduras, estamos dejando de lado, además, la frescura de las verduras, ¿no? Y un país como España, tan conectado con la huerta y que tenemos tanto, pero bueno, el ritmo de vida, el estrés, los hábitos alimentarios, cada vez van más a comer comida procesada, mucho abuso, a lo mejor, de carnes, de azúcares, y entonces pensé, bueno, pues tiene sentido volver a recuperar las verduras, ¿no?, y prepararlas de una forma que realmente jueguen a nuestro favor, y, ¿por qué no?, utilizar todo el tema de la comunicación y todo el tema de la imagen para que eso pueda llegar de una forma atractiva, y la gente lo vea con un lenguaje contemporáneo que dice, ah, sí, sí, ¿no?, porque yo años atrás, cuando alguien me decía que comía solamente vegetales crudos, yo pensaba, pobrecito, o sea, qué pena, ¿no?, o sea, no van a tener energía. Entonces, pero claro, era una visión antigua, era una imagen antigua, pero es que ahora todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no?, y yo todo esto lo encontré, o sea, todo esto que yo lo intuía o lo sentía, de repente lo vi en Estados Unidos, y lo vi, y dije, guau, cómo mola, o sea, esto mola, esto es moderno, esto es un lenguaje que todo el mundo entiende, esto es un lenguaje que la gente lo quiere comprar, un 100%, un 50%, un 5%, da igual, o sea, cada uno lo compra al nivel que quiere y que tiene que encontrar realmente su fórmula, ¿no?, su fórmula, pues con todo, con su estilo de vida, con sus tradiciones, con su familia, pero la idea era abrir la puerta a este nuevo mundo para que cada uno pueda también tener alternativas. Y entonces, ¿cómo surgió el nombre? Pues cuando yo estaba en Estados Unidos, estudiando y reciclándome en este tipo de nutrición y luego con un chef de allí, que es muy curioso porque cuando yo entré a Estados Unidos y siempre en la aduana te preguntan para que has venido al país, ¿no?, y dije, pues a estudiar cocina. Y me dijeron, ¿are you kidding? O sea, como, tú vienes de Europa a estudiar cocina, ¿a Estados Unidos? Con lo mal que comemos aquí. Pero bueno, sí, ahí hay un chef que realmente ha hecho esto, era un chef de cocina francesa, pero que en un momento de su vida descubrió el tema de la cocina saludable porque le gustaba practicar yoga, le gustaba cuidarse, pero el tío cuando descubrió esto dijo, pero qué feo es esto, o sea, vale, muy bien, me habéis descubierto un mundo, pero por Dios, ¿cómo lo presentáis esto así en un plato, no? Y entonces a él se le ocurrió fusionar las dos cosas, ¿por qué no fusionar la belleza, las técnicas, la gastronomía francesa, pero con otros ingredientes y con otras bases? Y entonces, pues bueno, la propuesta me gustó, entonces, estando ahí en Estados Unidos estudiando todo esto, yo sabía que iba a emprender y que quería emprender con un proyecto de nutrición y cocina, pero no sabía ni el nombre, no sabía muy bien el por qué y el para qué, para mí era importante esta vez, porque toda la vida has estado trabajando para llegar a final de mes, para tener un sueldo, para pagar tus facturas, pero oye, ya has llegado a una edad que o tiene sentido lo que haces, o va contigo, o qué estás haciendo, ¿no? Entonces, allí me encontré con mi sobrina y mi sobrina me llevó a una población que se llama Sedona, que está en Arizona, y es una población muy New Age, ¿vale? Ahí son todo montañas, hay un montón de montañas, pero enormes, que son conocidas porque son vórtex de energía, entonces hay mucha gente ahí que va, pues a meditar, pero no os imaginéis cuatro hippies, o sea, ahí hay gente de mucho dinero, o sea, hay unas casas alucinantes fusionadas con las montañas, y entonces, pues nada, me fui allí, me llevaron a uno de los vórtex, y ahí sentada, dije, bueno, pues yo voy a lanzar la pregunta, ¿a quién la escuche? Sea el universo, sea el interior, sea lo que sea, pero aquí tranquilita, en silencio, que pocas veces nos tomamos momentos de silencio, pues pregunté, ¿no? ¿Para qué vas a hacer tú este proyecto? Y entonces, bueno, obviamente no pasaba nada, nadie contestaba, pero bueno, tranquila, tranquila, relajándome, de repente, sentí, pues una brisa en mi cara, que era la brisa de la montaña, y bueno, con mi imaginación la empecé a seguir, y esta brisa empezó a coger como mucha velocidad, y se fue por la montaña, llegó a la ciudad, en las ciudades empezó a moverse por las esquinas rápidamente, 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 hasta que llegó a un edificio, dentro del edificio llegó a una cocina, y en la cocina había una persona con un libro, y la brisa entró en el libro, el libro se abrió, y empezaron a salir confetis, colores, música, y de repente la palabra, alegría. Y te juro que en ese momento yo sentí, o sea, mi cuerpo dijo, ¡ah! Sí, tenía sentido, para mí tenía sentido, claro, o sea, tu proyecto, el para qué, es para transmitir alegría, que es algo muy genuino mío, que en un momento de mi vida, por mi enfermedad, perdí, y logré recuperar, gracias a un crecimiento, gracias, bueno, a todo, ¿no? la formación, a todo, a la vida, pues es transmitir la alegría, y la cocina, la gastronomía, la nutrición, es el transporte, ¿por qué? Porque tiene sentido, pues por la formación que tú has tenido, pero en ese momento conecté con algo muy, muy interno, es decir, pues por qué es la nutrición, por qué es lo que he estudiado, pero si hubiera sido otra cosa, pues da igual, el para qué sería la misma, porque eso es lo genuino mío que puedo aportar. Y entonces me faltaba el nombre. Y bueno, pues también haciendo brainstorming con un amigo muy creativo que me conoce muy bien, pues salió este nombre, porque no sé si sabéis o conocéis, algunos seguramente sí, hay una verdura que es la col kale, que no es que sea autóctona nuestra, pero se ha puesto muy de moda en todo el mundo, porque es un poco la imagen de este tipo de alimentación, ¿no? Pues porque es una col con más propiedades nutritivas, muy rica en proteína, con lo cual la gente que está abandonando la proteína animal pues busca vegetales que puedan aportar más aminoácidos. Entonces la col kale, como representante, pues hablando, hablando con este amigo, además siempre hacíamos broma hablando como en andaluz, pues de repente me dice, ¡qué alegría! ¡qué alegría, mi niña! Y entonces dije, pues ya está, ¡qué alegría! Y además es un nombre bien de nuestro país. Y así es como surgió, ¡qué alegría! Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, al principio, todo. Es decir, es como no limit. A ver, ¿este nombre a dónde nos lleva? Entonces, durante dos años, porque estoy con dos chicas más que se entusiasmaron con el proyecto, que en alguno de los estudios coincidimos en la formación, y somos tres, entonces empezamos a probar un montón de cosas. Es decir, pues desde talleres, desde caterings, desde contenidos, escribir para revistas, o sea, hemos hecho montones de cosas y muchas cosas gratuitamente al principio para que nos conocieran, ¿no? Y, bueno, y un poco sentirnos que es lo que realmente nos gusta, porque yo tenía muy claro que te tiene que gustar lo que haces, que tienes que conectar con una energía más allá, porque si no es muy duro. Emprender es muy duro. O sea, lo que realmente te despierta cada mañana, a pesar de todo, a pesar de los meses buenos, los meses malos, los días que encuentras obstáculos, lo que te mantiene es porque eso realmente va contigo y no podrías hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Dentro de este tema, pues probamos y vimos que el tema del catering no era lo nuestro. O sea, lo podemos hacer y lo hacemos muy bien, pero, uy, nos quita mucha energía y nos quita mucho. Entonces, pues bueno, ahora es como que están funcionando muchas líneas dentro de Calegria, pero las que no hacemos nosotras directamente las estamos derivando, ¿no? Derivando, mira, ya hablaremos, ¿eh? Porque ahora con las empresas, ahora tenemos una línea que está funcionando muy bien, que es la de las empresas saludables, cada vez nos llaman más. La última fue un evento para 150 personas de una empresa, de un bufete de abogados muy importante en Barcelona y aprendieron en una mañana todos los 150 a hacer su zumo verde. O sea, imagínate la movida de extractores, cómo organizar a 150 personas para que no se aburran y darles un valor, aparte de una actividad, darles un valor que se puedan llevar a alguna información nutricional que la puedan aplicar o que les pueda servir, ¿no? Claro. Tenéis la idea, pero ¿cómo funcionáis a nivel de plataforma? ¿De qué manera Internet os ha ayudado? Sí, bueno, plataforma es todo, Internet es todo porque es el nexo de todo. Internet es súper positivo, ¿por qué? Porque te permite ser quien eres. Es decir, antes a lo mejor si tú no estabas en Internet, no vivías en un pueblo, pues tú realmente tenías que hacer lo que le gustaba al pueblo, porque es que si no, no vivías. Bueno, adaptarte al mercado, ¿no? En este caso... Claro, adaptarte al mercado. Elijaste al mercado, se podría decir así. Tú ahora es como que te permite conectar con qué es lo que tú llevas o qué es lo que tú te gusta o lo que tú realmente disfrutas o que es de valor para ti o talento para ti y trabajar, trabajar todo lo que es la comunicación por Internet para que toda la gente que le llama a tu proyecto pueda llegar. Entonces, esa es la ventaja para mí de Internet. Entonces, Internet para nosotros es la base. Además, al principio fue una buena base porque no tuvimos que hacer mucha inversión y empezamos nuestros cursos online. Pero además, cursos que no tuvimos que hacer ni vídeos ni nada. O sea, a través de un grupo privado de Facebook, ¿vale? Entonces, nosotros preparamos e-books donde a lo mejor tienes una guía de una semana o de 15 días para probar un tipo de alimentación más limpia o con más abundancia de vegetales, ¿vale? Y cómo prepararlos de forma diferente, cómo tú sientes tu organismo cuando añades muchos más antioxidantes a tu cuerpo. Y entonces, la gente recibe este e-book, se apuntan a un grupo de Facebook y en este grupo de Facebook creamos una comunidad virtual, pero que se han apuntado. O sea, que a veces hay grupos de 300 personas. ¡Guau! De 100, depende, ¿no? A veces, bueno, cuando llega la operación bikini... ¡Muchas más gente! Eso también se nota, ¿no? Las épocas o después de Navidades. Pero, bueno, los grupos son... Pues depende, entre 50 y 300 personas. Entonces, imaginaros una comunidad virtual que durante una semana se siente acompañada haciendo esto, porque a lo mejor en su casa no comen así, o el marido, ¡ay! Yo cuando he preparado esto, pero es que yo quiero probar esto. Pero si estoy sola, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Entonces, ahí sienten apoyo y están todos esos días preguntando todas las dudas que tienen de nutrición, expresando cómo se sienten, si les ha pasado esto, si no se encuentran bien, colgando sus fotos, mirad la comida que he preparado. Porque en este e-book, además, para facilitarles el trabajo, tienen la lista de la compra, tienen las recetas, tienen una serie de ejercicios diarios a otros niveles, también emocional, de relajación. Y es como hacer un retiro, pero online, desde tu casa, ¿no? Y empezamos así. Esto fue lo que empezamos porque esto de repente es como que nos supone a poco coste. Esto y talleres presenciales... En los alrededores, ¿no? En los alrededores. Y al final, esto se ha traducido en una escuela porque la gente, pues la gente que tenía la experiencia virtual querían tener una experiencia vivida. Entonces, pues al final, esto se ha convertido en una escuela, se ha convertido en unos cursos que ofrecemos en la escuela. Uno que es más para gente que quiere empezar a hacer estos cambios y otro para la gente que ya hace el cambio, que quiere realmente aprender técnicas diferentes de cocina, ¿no? Que es la cocina raw food, muy basada en vegetales crudos. Pero nuestro argumento es muy flexible. Es decir, nosotros no pensamos que esto sea la panacea porque la panacea no existe. Ojalá. Es lo que todos estamos buscando. Algo a lo que cojernos que nos dé seguridad y ya no tengamos que hacer nada. Pero esto no existe. Además, internet va cambiando hoy en día que eso no hemos hablado. Ni de los logaritmos ni que las normas no las vigilamos nosotros, ¿no? Claro, todo cambia, todo cambia. Pero sí que pensamos que es una propuesta que en algún momento de tu vida te puede ayudar, ¿vale? Cuando quieres pues hacer un poco, respirar un poco, porque el sistema digestivo es muy importante. O sea, cuando dejamos respirar el sistema digestivo un tiempo, cambian cosas, ¿vale? Es lo mismo que cuando estamos leyendo un libro lleno de, imaginaros, ¿no? La metáfora, estás leyendo un libro lleno de texto, 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 texto y de repente abres y aparecen dos fotografías. ¿Qué hace la vista? Es como, uff, qué bien, ¿no? Me relajo un poco. Pues el sistema digestivo también de vez en cuando tenemos que dejarle relajar, ¿no?